Weh, 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 masivo Ti-ti-ti-ti-ti-wa, Elvis Prespo Play, Skill, Su-su-su-su-su-a, I.O.K. Multitudes La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa ranquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frank y Moreno Una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frankie Moreno Franky Moreno Azuquita, 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 pa' la niña bonita, azuquita, 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 pa' la niña bonita, azuquita. Tres, cuatro de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar, Black y Morena, Black y Morena.